Y este tipo de comisiones nos da muy buenos resultados porque va directamente, el beneficio es directo para el consumidor. No es lo mismo dar un 10% de descuento, un 15% de descuento, que no se sabe si llega al final la cadena de comercialización porque están los masoristas, están los distribuidores, hay varios pasos, están los intermediarios. Hay más productos que no los clientes. Bueno, entonces, más productos que no los clientes, eso en algunos casos tiene una ventaja importante porque es el mismo envase, la misma mano de obra, la misma caja que están colgando, entonces, en realidad, nosotros tomamos un 25% más del producto que está listo. Solamente eso se nos interesa en un 25%. Bueno, esto es una forma de defendernos de ciertas prácticas, por ejemplo, de Mestré, las ofertas del 50% en la segunda unidad. Eso es muy común, para una gran cadena. Si uno compra dos frascos de café, el segundo va con el 50%. Para un ejemplo sencillo, sale 200 pesos el frasco, el primero sale 200 y el segundo sale 100. Bueno, es una oferta para...